Segundo lugar por puntos, Chihuahua, en la categoría de segundo lugar, ya lo decidieron ustedes, segundo lugar. Se entrega de la estatua de primer lugar a un abogado director del Instituto Chihuahua de Deportes. Muchas, muchas felicidades. Son ricas, como decimos, en Sinaloa, todas las canitas que vengan. En primer lugar, en la categoría de Creyunio, a nuestro presidente, un abogado, juntos, y vemos a la doctora de Deportes, celebrando y cantando. ¡Sinaloa! 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 Pues, sus ideas de pasar a hacer estos yaUFF mejores, cada uno de ellos. Ha dado un trabajo de inclusión. Un año.